Bueno, a continuación seguimos con la programación del día, cedo los micrófonos a colaborar. Gracias Alan, amable. Bueno, vamos a hacer prueba de audio. Me quiero saludar, de hecho estamos en línea. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bien, gracias. Muchos saludos. ¿Qué tal si nos está aquí? Sí, Daniel, no te veo. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, si te escuchamos no te vemos. Digamos que estás en look artístico de luz y sombra. Bien. Parece ser que ya están todos. Bueno, entonces yo los dejo. Ahora sí, Daniel, es todo tuyo. Pues muchas gracias, Alejandro. Nada, pues dar la bienvenida a nuestros ponentes. Pues tenemos a, bueno, los voy a presentar la dinámica, la siguiente. Vamos a ofrecer 15 minutos a cada ponente para que nos den la charla con respecto al uso y aplicaciones tecnológicas en modelos híbridos. Y pues permítanme presentar a nuestros ponentes. Tenemos a Larisa Enríquez Vázquez, maestra en ciencias por la UNAM, doctorante de e-learning por la Universidad Abierta de Cataluña, investigadora de tiempo completo en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación y Educación a Distancia en la UNAM, en la cual también participa y realiza una diversidad de proyectos de investigación vinculado al diseño de sistemas, aplicaciones y recursos para fortalecer el aprendizaje autónomo, la flexibilidad y la personalización del aprendizaje, entre muchísimas otras cosas. También contamos con la participación de Luis Antonio Villafana Mezcua, quien es ingeniero en electrónica y comunicación por el TEC de Monterrey, maestro en tecnología educativa por la UPAEF, director de alta dirección en la UBP y ha sido funcionario universitario, docente y empresario. Ha sido coordinador tecnopedagógico del Sistema Nacional de Educación a Distancia en Puebla y cuatro años como subdirector de educación a distancia en la UNAM, 15 años como docente de posgrado y de igual manera tiene un sinnúmero de publicaciones y artículos alrededor de las temáticas de la tecnología. Actualmente dirige consultores educativos con IDEA. Y por último tenemos a Hélder Pérez Zárate, quien es líder de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, región centro-sur, experto en diseño de experiencias de aprendizaje con metodologías y tecnologías educativas emergentes, licenciado en ciencias de la educación y maestro en educación por el Tecnológico de Monterrey y de igual manera tiene un sinnúmero de publicaciones, artículos en relación al uso de la tecnología en ambientes educativos. Pues bien, esta mesa es muy importante para nosotros porque efectivamente estos dos años nos han permitido a algunos explorar, conocer, encontrar e incorporar herramientas tecnológicas a los escenarios educativos y por qué no verlo como una oportunidad de incorporarlos como modelos híbridos a la educación hacia el mañana. Pues le doy la palabra a Larissa Enríquez Vázquez. Pues recordemos, tenemos 15 minutos para dar el espacio a las preguntas de nuestra audiencia hacia ustedes. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, el escenario virtual es totalmente de ustedes. Perfecto, muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias por la invitación para estarnos acompañando en este evento y platicar un poquito sobre la parte de los modelos híbridos, ¿no? Bueno, este, preparé una pequeña presentación y déjenme compartirla con ustedes. Sí, se ve, ¿verdad? ¿Se ve? Ahí ya se ve, sí. Perfecto, ok, bueno, entonces, el tema que estamos tratando y que se está tratando a lo largo de todo este evento sobre los modelos híbridos, creo que hay que poner énfasis en este aspecto de lo que se refiere lo híbrido, ¿no? Hemos, a lo largo de todos los años en los que se incorporaron las tecnologías de información y comunicación, hablado de modelos blended o combinados de tecnología y presencialidad, educación a distancia, educación en línea, educación móvil. Y ahora en la parte de lo híbrido ha retomado mucho más importancia este aspecto de poder coincidir coincidir tanto lo virtual con lo presencial, ¿no? Este, cara a cara con el trabajo remoto. Y es eso a lo que nos, este, referimos con el modelo híbrido, ¿no? Son aquellos momentos en los que ocurren en un mismo instante, pero hay gente que se encuentra de manera presencial unos frente a otros y al mismo tiempo están participando personas que están a distancia y que están conectados por medio de algún sistema como el que ahorita estamos utilizando. En ese sentido, pues, si bien ya el trabajo remoto, el trabajo a distancia, implicaba determinados retos y, sobre todo, durante la pandemia, a todos los profesores que tuvieron que transitar de manera emergente a trabajar totalmente a distancia, esa angustia y esa ansiedad no terminó cuando tuvieron que regresar a los modelos híbridos. Y donde se les dijo a muchos profesores, vas a tener o que dividir a tu grupo y trabajar frente a frente, pero con la mitad del grupo un día y la otra mitad al día siguiente, o trabajar en estos esquemas híbridos donde se acondicionaron las aulas para tener a estudiar a la mitad de un grupo a distancia y a la otra mitad de manera presencial. En ese sentido, ya varios de los expositores, tanto el día de ayer como hoy, y en la literatura ha quedado registrado algunos de los problemas o de las situaciones a las que se han enfrentado los académicos, ¿no? Por un lado, es una cuestión de ansiedad, una cuestión de cansancio, incluso lidiar con aspectos de salud, porque, pues, a final de cuentas, una pandemia fue la que nos llevó a esta situación. Y cómo lidiar con todos esos aspectos frente a trabajar en un método que desconocíamos, desconocíamos, que nos implicaba retos para la parte de utilizar las herramientas, encontrar o desarrollar materiales, como estaban comentando las expositoras hace un momento, pero además desarrollar materiales sin dominar completamente ciertas tecnologías o ciertas herramientas, tener que trabajar con una plataforma y, entonces, cómo generar un entorno propicio para el aprendizaje de acuerdo a cómo estamos acostumbrados a trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, cómo generar esa confianza, generar esa participación, incluso esa socialización entre los alumnos en un entorno que ellos tampoco muchos habían trabajado y que se enfrentaban a otra situación distinta. Entonces, todos estos frentes, todas estas situaciones, estas problemáticas, pues, se tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar en un modelo híbrido, ¿no? En algunas situaciones lo inmediato fue tratar de dar las clases como las dábamos de manera presencial y veíamos clases de dos horas traducidas en Zoom y donde, entonces, la parte de interacción y ese inmediatez que nos da la comunicación visual con los estudiantes se estaba perdiendo. Cuando se regresa al modelo híbrido, se trabaja de distintos esquemas y tenemos que enfrentar no nada más esta parte de tener la presencialidad y también la parte de la virtualidad, sino adaptarnos precisamente a los diferentes grupos y al contexto que nos podía ofrecer las universidades. En algunos casos, sí se pudieron habilitar aulas, entonces, y los estudiantes contaban con una cierta conectividad que les permitía estar trabajando de manera remota. En algunos casos, los grupos se dividieron, se dividieron en dos y entonces son grupos cerrados y se turna la asistencia presencial. Entonces, lunes, miércoles y viernes viene la mitad del grupo y la segunda mitad viene los martes y los jueves y a la siguiente semana se cambia esa forma de trabajar. Aún así, si estamos considerando que hay estudiantes que trabajan, que llevan seis asignaturas en el nivel universitario o, por ejemplo, en la educación media superior, pues, de todas formas, termina siendo muy pesado estar seis horas, siete horas conectado en Zoom porque es el día que me tocó trabajar desde casa. Y entonces, se empezaron a trabajar con esquemas híbridos combinados, ¿no? Este blended learning, además con el híbrido, donde, aunque son grupos cerrados, no se tienen los encuentros con la misma periodicidad que se daban de manera presencial. Es decir, a lo mejor la mitad del grupo se ve un lunes y la otra mitad del grupo se ve el viernes y se trabaja de manera híbrida en esos dos días, pero el resto de las semanas y la clasera diaria, pues, se trabaja de manera remota, apoyándose con las plataformas y entonces dejando una serie de materiales para trabajo a distancia, donde todos están a distancia y solamente hay estos dos encuentros síncronos, dos días a la semana, un día a la semana, o en un esquema determinado por los profesores, según la naturaleza también de la temática con la que se está trabajando. Otro esquema más es híbrido y abierto, donde ese lo empezamos a ver de manera más frecuente con el retorno al campus universitario, donde entonces se hace flexible esa asistencia presencial y en determinado momento queda un canal abierto dispuesto para los estudiantes. Sí, ¿se escucha? Sí, una disculpa, lo que pasa es que estás presentando la parte de PowerPoint y creo que no estás mostrando la pantalla de la transición de tus diapositivas. Ahorita todavía, ah, ¿no se ve entonces una que dice diferentes esquemas? No, estamos viendo directamente el PowerPoint con el botón más. Puedes escoger la ventana que quieres mostrar. Ok, ah, de acuerdo, a ver, entonces, gracias. Perdón la interrupción, pero es que está tan interesante, pero no ha... ¿Es difícil? ...tu apoyo visual. ¿Aquí sí cambió la pantalla, ya es distinta? Eh, todavía yo no visualizo la presentación. Ok. Ok. ¿Qué con este? Déjenme ver. Entonces. Aquí sí viene el PowerPoint, ¿verdad? Ahí ya vemos, ahí estamos viendo directamente el PowerPoint. Ajá. Las miniaturas, estás en la número 4. Ajá. Sí, sí, manejando el programa. Puedes, eh... Desde aquí lo manejo, entonces, así. Lo voy a hacer chiquito. Exacto. Lo voy a hacer más práctico. Esto. Perfecto. Muchas gracias. Perdón la interrupción. No, al contrario, gracias, porque si no, me sigo. Ok. Entonces, este, comentaba en este sentido que, que, este, otro esquema que estamos viendo es el híbrido y abierto. Sobre todo ahora que estamos regresando a los espacios escolares y donde, de todas formas, la pandemia no ha terminado. Entonces, lo mismo puede ocurrir que, este, los estudiantes, de todas formas, se están enfermando. Y, entonces, aunque estaban, de manera, este, estaban determinados, o estaban asignados a un cierto grupo, hoy les, hoy les conviene trabajar mejor a distancia que trabajar, este, de manera presencial en el campus universitario. Déjenme, lo meto. Creo que ahí. Ahí se ve mejor. Porque creo que estaba muy chiquito. Se ve bastante bien, independientemente. Sí, ahora. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, ¿eso qué nos implica? Implica diferentes consideraciones. Ya estábamos mencionando, estaba mencionando hace un momento, pues, esta transición y este, este tipo de, este, de enseñanza emergente en la que tuvimos que, o tuvieron que pasar los profesores para empezar a trabajar de manera remota, con un esquema totalmente distinta, con un esquema totalmente distinto al que estaban acostumbrados. Y, para trabajar en un modelo híbrido, así como tuvo que haber un aprendizaje o una serie de consideraciones para trabajar a distancia, pues, también tiene que haber una serie de consideraciones para lo que implica el trabajo híbrido. Porque tenemos grupos que no están todos reunidos en el mismo salón y el mayor riesgo en el que corremos es que una de las partes, normalmente los que se encuentran a distancia, se sientan olvidados. Que realmente no los estemos considerando y no los estemos incluyendo en las actividades que están ocurriendo en el aula. De esa forma, pues, entonces hay que trabajar con calendarización oportuna de distribución de grupos, los turnos y los accesos. Si los estudiantes desde el inicio saben cómo van a qué grupo pertenecen, cómo se dividió el grupo y cuándo les toca asistir al aula y cuándo les toca trabajar en línea y tienen directamente ya programados esos vínculos que los van a llevar al aula virtual, pues, van a facilitar el trabajo para ellos. Hay que considerar los equipos y las aplicaciones con las que tenemos que contar en las aulas. Por ejemplo, pues, es común identificar que se requiere un proyector, que se requiere tener el enlace a Zoom con los estudiantes que están trabajando de manera remota. Pero lo ideal es que estos estudiantes puedan ver también a sus compañeros y para impulsar y fortalecer el sentido de identidad y el sentido de grupo. También hay que considerar, por ejemplo, en algunas de las materias en las que se trabajan muchas ecuaciones o se trabajan como dibujos, pues, el tener en determinado momento herramientas que faciliten que si el profesor puede estar dibujando estas ecuaciones, estas gráficas, pues, se puedan estar transmitiendo directamente hacia el grupo que está de manera remota. Muchas veces la cámara no está directamente sobre el pizarrón o queda demasiado poco elegible lo que se está escribiendo en el pizarrón. Y entonces, de preferencia, todo lo que se puede escribir que esté correctamente sobre pantalla. Y en este sentido, las tabletas gráficas o aplicaciones en las que se comparte una tableta en la que puedo tener o una pantalla táctil y se puede proyectar directamente hacia el monitor también es de mucha ayuda. Eso en cuestión de equipamiento. También, justo para poder propiciar el trabajo híbrido entre los estudiantes, pues, es conveniente que exista en la medida de lo posible al menos un equipo, dos equipos, donde en determinado momento la interacción pueda ocurrir también entre estudiantes que están de manera remota y estudiantes que se encuentran de manera presencial. Eso, por un lado, por otro lado, la parte de considerar cuando estamos en aula, estas aplicaciones para el trabajo en línea. Si vamos a poner actividades que en determinado momento inviten a los estudiantes a estar interactuando o que tengan que desarrollar algún tipo de ejercicio, pues, entonces, que utilicen herramientas que inviten a la colaboración y que permitan la colaboración. Por ejemplo, pues, Drive, a la hora de que cargamos documentos, permiten ese trabajo colaborativo, entre ellos, por ejemplo, el Jamboard, herramientas como Canva para poder hacer hipografías o que los estudiantes tienen que preparar una presentación, que tienen que trabajar un mapa conceptual, que tienen que trabajar diferentes estructuras, organigramas. Lo pueden utilizar con diferentes herramientas que permiten ese trabajo colaborativo y de esa manera podemos armar grupos con estudiantes o que están totalmente a distancia, pero el trabajo lo vamos a poder proyectar, el resultado de lo que están haciendo. O podemos hacer equipos donde hay estudiantes que están en aula y se están conectando y están trabajando con estudiantes que están de manera remota y de esa forma nos estamos integrando al trabajo en conjunto. También hay aplicaciones que permiten ese trabajo grupal, ya a nivel de todo, de todo el grupo, ¿no? No por equipos. Este, el utilizar muros tipo lo que usará Padlet o herramientas como el Mirpod o Cajud que permiten hacer encuestas o que permiten poner preguntas. Y de esa forma todos están participando, todos están respondiendo a un mismo, a una misma pregunta, a una misma actividad y los resultados de todo ese trabajo se están proyectando y todos lo pueden ver. Facilita esa interacción y esa participación por parte de los alumnos. Facilita esa interacción por parte de los alumnos. Tenemos el riesgo de perder a una u otra parte, que nos enfoquemos nada más en los que están a distancia o los que están trabajando en sala. ¿Qué tipo de actividades son las que facilitan este tipo de sentimiento hacia el grupo y de consideraciones hacia el grupo? Bueno, por un lado, cuando estamos exponiendo un tema o uno de los compañeros de los alumnos está exponiendo un tema y está transmitiéndose, facilita que todos están en el mismo canal, todos están escuchando de igual forma. Debates abiertos, donde entonces doy la palabra a estudiantes de cualquiera de los dos entornos y nos apoyamos con herramientas, ya sea como ahorita que estamos utilizando estas herramientas o tenemos el Telegram o tenemos el chat del mismo Zoom, alguna herramienta que permite esa interacción y que permite estar recuperando todas las dudas y todas las participaciones de los estudiantes. Trabajar en equipos, y como señalaba hace un momento, los equipos pueden ser híbridos, no necesariamente tenemos que tener a los equipos de los que están en aula y los que están trabajando de manera remota. Trabajar en línea, igual, lo que señalaba hace un momentito, ya sea de manera individual o en equipo, pero que entonces el resultado de ese trabajo en línea es visible para todo el grupo. Y luego, cuando estamos hablando de estos esquemas híbridos y combinados, Lender Learning, también podemos utilizar las sesiones síncronas para la retroalimentación grupal, de lo que ha sido el trabajo a distancia, cada quien de una manera autogestiva. Un minuto para conclusiones. Sí. Todavía también estaba comentando de los esquemas híbridos y abiertos, donde también los estudiantes puedan en determinado momento tener disponibles estas sesiones. Y déjenme pensar también, yo trabajo en la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, en aquellos estudiantes del sistema abierto, donde tienen sesiones de asesorías semanales. Si en determinado momento se programan cuáles son esas sesiones de asesoría, se dice cuál es el vínculo y de esa forma los estudiantes pueden saber cuándo va a ser la asesoría y tener presente cómo prepararse para el tema en el que se va a asesorar, van a ser también sesiones muchísimo más productivas y que se van a aprovechar mejor el tiempo. Incluso esas sesiones de asesoría en determinado momento pudieran estar abiertos para los mismos estudiantes del sistema de distancia, que ellos a veces requieren una mayor presencia del docente. La parte de materiales y recursos abiertos también se vuelve importante. Hace un momento hablaba un profesor de enseñanza de química y cómo han estado desarrollando materiales. Tenemos muchos recursos educativos abiertos de los cuales también podemos echar mano y no hace falta en algunos casos volver a rehacer. Y podemos optimizar también ese tiempo e incluso si nosotros no nos sentimos con tanta confianza para generar materiales, podemos también utilizar estos recursos educativos abiertos. Recursos también para apoyar a los estudiantes en esta transición y, ¿por qué no?, a nosotros mismos como docentes para propiciar esquemas de trabajo mucho, donde el trabajo autogestivo y el trabajo autónomo está muchísimo más presente. Y eso me lleva hacia la parte casi del cierre, que cuáles son nuestros retos. Aún siguen siendo nuestros retos, ya los teníamos desde antes de la pandemia en la educación, transitar hacia esquemas de enseñanza centrados en el alumno. Creo que este momento de la pandemia y de la pospandemia nos han puesto mucho más, nos han hecho más evidente el transitar hacia esos esquemas de enseñanza centrados en el alumno, donde el estudiante tenga un papel activo, pero además donde tenga el control, o se vaya haciendo más, tenga un mayor compromiso con su propio proceso de aprendizaje. Y entonces, ¿cómo impulsamos y orientamos a los alumnos hacia esos esquemas de trabajo autorregulado? Y creo que este último punto ha sido mucho más evidente justamente por este panorama o esta situación que hemos vivido. Entonces, con eso estaría cerrando esta participación y quedo atenta a las dudas y comentarios. Muchísimas gracias. Pues vamos a terminar que los demás ponentes participen. Ya están empezando a interactuar en el chat de Telegram. Por cierto, aprovecho para invitarlos a participar, a generar preguntas, dudas, para que puedan interactuar con nuestros ponentes, tanto quienes nos están viendo a través de YouTube, como quienes están participando directamente en el chat de Telegram. Vamos a darle la palabra a Eder Pérez Zarate, siguiendo el orden de nuestro programa. Y sí, efectivamente, lo que plantea es que tanto educación presencial, educación en línea, y ahora en una visión híbrida, pues sí, efectivamente, cada una tiene sus lógicas, sus bemoles, y hay que considerarlos claramente, ¿no? No tratar de hacer fusiones o tratar de mezclarlos. Pues creo que cada uno hay que repensarlos desde su propia dinámica. Muchísimas gracias. Pues, Eder, le tenemos el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Daniel, y un gusto compartir este espacio con Larisa y Luis. Bueno, es un tema bastante interesante. Yo cuando hablo de la modalidad híbrida, bueno, hay que hacer un contexto muy rápido y muy sencillo de que, bueno, porque mucha gente se pregunta, ¿no?, híbrido, pero híbrido, de qué, qué, con qué, o qué es esta mitad y mitad, ¿no? Así como los autos híbridos que son mitad de gasolina y mitad de energía solar, pues cuando hablamos de la educación híbrida o de esta didáctica híbrida, dijera yo que es mejor plantearla así como una didáctica híbrida. Es esta parte de virtualidad y esta parte de presencialidad. Suena muy fácil. La verdad es que la didáctica híbrida, como yo la llamo, se ha realizado, se ha llevado a cabo de manera práctica en nuestro país, como cada institución o como cada contexto ha podido. Esa es una realidad. A grandes rasgos, pues, lo que originalmente se llamaba educación híbrida era, bueno, algo de lo que ahorita platicaba Larisa, que era tener a la mitad del grupo en una sesión en línea, en vivo, mientras el otro grupo estaba en la sesión presencial en el extrañado salón de clases. Y, bueno, la clase sucedía al mismo tiempo con este grupo seccionado, ¿verdad? Y esto, pues, a primera instancia implicó algunos retos primeramente tecnológicos, que, pues, mínimamente teníamos que contar con una cámara. De ahí, estas cámaras pudieran ser tan sofisticadas o tan básicas. En muchas realidades escolares encontramos una cámara web muy básica, empotrada, fija, y en otras instituciones, pues, una cámara con reconocimiento facial que te seguía durante todo el salón. Eso, sin duda alguna, mejoraba la experiencia educativa de los estudiantes que estaban en la modalidad virtual. Se requería también, por lo menos, un equipo de cómputo en el salón, porque, además, el hecho de que los profesores llevaran su propio equipo, partiendo primero del reto que todos los profesores tuvieran un equipo de cómputo, pues, era la parte también del riesgo sanitario. Y, por un buen hacer, la parte de hardware, también se necesitaba microfonía. Primero se pensó en un micrófono para el profesor para que fuera escuchado por los alumnos que están en remoto. Y después, pues, se fue construyendo también esta idea de que era necesario que los alumnos que estaban en la modalidad presencial también fueran escuchados por sus alumnos o por los alumnos que estaban en virtual. y viceversa. En un principio se pensó que esto no era necesario. Luego se vio que sí era muy necesario. Y en la parte de software, pues, se necesitaba mínimamente un programa de videollamada como este que estamos utilizando, o Zoom, o Teams, etcétera, ¿no? El que haya utilizado cada institución educativa. Después de tener todo eso, pues, venía el reto de las competencias digitales de los profesores para saber usar estos equipos. Y no solo era la parte de usabilidad, sino también incluso era la parte de agilidad en el uso, porque arrancar todo este software y hardware, pues, iba comiendo tiempo de la clase, ¿no? Y algunos profesores, recuerdo que las primeras experiencias híbridas, pues, era de demasiada tensión. Los profesores decían, voy a llegar media hora antes de mi clase, pero la realidad era que el salón ya estaba ocupado y solo tenía cinco minutos a lo mucho para iniciar a arrancar. Los alumnos se desesperaban, etcétera. Entonces, fue toda una curva de aprendizaje bastante interesante. Eso es el mejor panorama de la hibridez en la enseñanza. Pero la realidad es que muchas instituciones educativas no tuvieron acceso a esto que acabo de narrar. Entonces, hubo otra especie de educación híbrida que yo la llamo educación híbrida asincrónica, que suponía que, pues, sí, una parte del grupo llegara al salón, a la clase normal, y otra parte del grupo estuviera haciendo alguna actividad mediante apoyos que el profesor proporcionaba por otros medios, como WhatsApp, como una LMS, por ejemplo, incluso por el mismo correo electrónico. El alumno, el otro, la otra parte del grupo trabajaba de manera independiente, autónoma, y bueno, los alumnos que estaban en el salón de clases, común, como se recibía la clase. Esto supuso algunas interrogantes en la práctica educativa. El profesor decía, ¿tengo que repetir dos veces la misma clase? ¿Cómo es posible que a una parte del grupo sí le dé el contenido desde mi ronco pecho y los otros con un PDF o con un video? Que esto partía ya del prejuicio de que no era la misma experiencia o no tenía la misma calidad. Entonces, pues, se fue desarrollando esta experiencia del aprendizaje híbrido que, dicho sea de paso, y tal vez suene muy polémico en esta mesa que estamos comentando, el aprendizaje híbrido es una de las modalidades educativas que menos evidencia desde las ciencias del aprendizaje tiene en su efectividad en el aprendizaje. Esto no significa que no funcione. Estoy diciendo que hay poca evidencia todavía. Incluso podríamos también debatir en esta mesa sobre si las modalidades mismas tienen en sí una injerencia importante en el desarrollo del aprendizaje. Prácticamente, hoy en día, pues, ya convivimos con cuatro modalidades, que es la modalidad en línea, el blended learning, que hace un momento mencionaba a Larisa, la modalidad híbrida y la modalidad presencial. Y, bueno, también cuando hablo de aprendizaje híbrido, me recuerda esta canción de una noche de debut y despedida, porque la verdad es que creo que este año, sin duda alguna, fue el año del aprendizaje híbrido, más o menos la última parte del año pasado, pero creo que actualmente es un modelo educativo que si bien va a persistir en el tiempo o va a estar un tiempo más en las instituciones educativas, pues, creo que se va a quedar con un protagonismo muy bajo de aquí a finales de este año. Sin duda alguna, bueno, la pandemia sigue, de eso estamos bastante conscientes, pero parece que hay ahorita un sentimiento también de paradojas cuando vivimos la hibridez. Paradojas desde el hecho de que parecía que los alumnos, los estudiantes en algún momento tenían este deseo ávido de regresar a los salones de clase, pero ahora que está la hibridez resulta que sí tenía muchas ganas, pero después del primer mes ya se me quitó un poco las ganas, porque resulta que si me despierto a las 7 de la mañana, la verdad es que es más fácil encender mi computadora y tomar desde acá algunas clases que ir y trasladarme a un lugar, a un lugar físico. O los estudiantes están teniendo también esa sensación de que solo hay algunas materias que sí tienen un valor agregado ir a la universidad y que hay ciertas asignaturas que se pueden tomar desde, enfatizo, la comodidad de su casa. Obviamente que esto también implica los retos de infraestructura tecnológica. Sabemos que no todos los estudiantes tienen acceso a internet. Este es un tema estructural que tendríamos que tratar también y que sería interminable también tener esta charla. Pero definitivamente creo que hay muchas ironías ahorita en cómo se está viviendo el aprendizaje híbrido. Creo, como decía hace un momento, que sí va a permanecer, pero no con tanto protagonismo. Algo interesante y una conclusión a la que estamos llegando es que estos últimos dos años de educación en línea y educación híbrida sirvieron también para cuestionar muchísimo el valor agregado de la escuela como recinto, como lugar al que hay que llegar. Los estudiantes se hacen recurrentemente la pregunta ¿Cuál es el valor agregado de estar sentado en ese pupitre, silla, banco a las 7, 8 de la mañana con un profesor o profesora en frente cuando esto tal vez lo pude haber visto en un canal de YouTube? Y con esto no estoy incitando a que la figura del profesor pueda ser sustituida por una computadora. Pienso que hay cosas, y que estos dos años nos demostraron esto, hay cosas que los profesores tradicionalmente hacíamos y que pueden ser optimizados por la tecnología y que hay otras cosas que son insustituibles. Y no me voy a meter en un tema romántico, ¿no? Yo creo que lo puedo definir con una pregunta muy sencilla que siempre hago a los, hicimos a los profesores cuando los estábamos capacitando tanto en herramientas para educación en línea como para educación híbrida, y era la siguiente. Dime algo que le enseñas a tus alumnos y que no encuentran en internet. Y era una pregunta bastante difícil de responder por los maestros. De hecho, bueno, los maestros que ahorita nos están siguiendo en esta transmisión, se la pueden responder a sí mismos. Y una curiosidad, algo muy curioso que siempre encontrábamos es que cuando los profesores respondían a esta pregunta eran cosas que aludían a competencias blandas. Por ejemplo, todos decían, yo les enseño a razonar, a reflexionar, les comparto mi experiencia más allá del temario, los acompaño, los animo. Y creo que esas respuestas eran increíbles porque justamente ese es el valor agregado que estamos encontrando actualmente en el profesor como actor educativo. Y de este modo quiero decir que si los profesores, aparte de compartir el contenido del currículum escolar, siguen aportando esta parte de esta respuesta, esta pregunta, definitivamente, pues seguiremos encontrando este valor agregado de estar acompañados por un mentor, por un profesor en un espacio físico. Las modalidades educativas han venido también como la educación híbrida a hacernos sentir que tenemos muchas opciones para compartir contenido, enseñanza. La misma educación virtual hizo llegar carreras profesionales a muchas personas que era impensable que lo lograran en una versión presencial. La educación híbrida también nos ha enseñado de que podemos ser más incluyentes, podemos utilizar más recursos. Incluso tengo y he conocido muchas experiencias de profesores, especialmente de educación pública, que me dicen es que cuando yo daba mi clase, desde mi computadora tenía incluso más recursos que los que puedo tener estando en el salón de clases físico presencial. Me parece también bastante irónico, bastante interesante ese tipo de ideas. Creo que debemos seguir aprendiendo sobre estas modalidades y sobre todo seguir desarrollando nuestras competencias digitales, porque, bueno, así como en 2020 esta pandemia nos tomó por sorpresa, no sabemos qué pueda seguir pasando y creo que los profesores deberíamos estar preparados para todas las modalidades educativas. Y creo también que el gran reto sigue siendo la calidad educativa independientemente de los cuatro niveles de los cuales hemos hablado. Definitivamente otra conclusión a la que llegamos después de estos dos años de pedagogía de la emergencia, como la llamamos, es que un buen profesor siempre será un buen profesor en cualquier modalidad educativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eder. Me parece que lo que planteas es bastante interesante, aunque también es importante reflexionar que todo modelo educativo es elitista. siempre va a requerir un nivel de dominio, pues, tanto del docente, del profesor, del propio alumno, condiciones territoriales, condiciones materiales, pero sí, efectivamente, la invitación de reflexión que nos haces es bastante interesante. Vamos a darle la palabra a Luis Villafán para terminar esta parte positiva y pasar, hay muchísima interacción tanto en nuestro canal de Telegram como en el chat de YouTube. Entonces, para ir cerrando esta parte positiva y, pues, brindarles las opiniones, las inquietudes, las interacciones que tienen nuestros participantes. Luis, te cedo los micrófonos. Recordamos que tenemos 15 minutos. Yo te voy viendo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Daniel. Saludo a mis compañeros que me acompañan en esta mesa en que, pues, nuestra pregunta detonadora, el regreso a la escuela o consolidación de la escuela híbrida, particularmente en esta mesa temática, usos y aplicaciones tecnológicas en modelos híbridos. Mi intervención, la voy a basar, es, mejor dicho, resultado de, pues, una experiencia ya de 10 años desde mi organización, cuya misión ha sido a lo largo de esta década el formar y profesionalizar al docente. Esa es la figura o agente de la educación, como nos denominara Sigmund Bauman, a quienes nos hemos dirigido en mi organización, repito, por estos 10 años. Antes ya, desde la pandemia, por mi experiencia, al igual que mis colegas, pues, estamos ya convencidos de la integración y del papel de la digitalidad dentro de los procesos educativos. Entonces, cuanto aquí he preparado para compartir con todos los aquí presentes, es resultado de esta interacción en plataformas de educación 3.0, sobre todo en transmisiones en vivo y, sobre todo, mucha metodología cuantitativa y cualitativa de la cual extraemos, pues, lo que aquí voy a tratar de sintetizar en comentarios. He de decir que en este, el alcance que tenemos, pues, es de 120,000 docentes, 95% en México y el resto en Sudamérica. Hay que recordar, de acuerdo con el INEGI y la SEP, en México hay 2,065,000 docentes. Entonces, bueno, aquí esa muestra representativa o no, sin embargo, sí tenemos dentro de esta relación, pues, a ese perfil de docente que de moto propio decide, y por convicción decide prepararse, profesionalizarse, en qué líneas las tenemos bien definidas. Por un lado, el aspecto pedagógico y eutagógico de este docente. En segundo, su cuestión disciplinar, él es docente, puede ser docente de matemáticas, de filosofía, de biología, etcétera. Por otro lado, la cuestión y el pilar indispensable de tecnología y digitalidad, con digitalidad me refiero no solo al software y al hardware, perdón, no solo al software y al hardware, sino a ese mindware, a esa mentalidad que debemos ya, y hablo como docente, asimilar dentro de nuestra cosmovisión del proceso educativo, no solo desde la perspectiva del docente, sino de otros agentes educativos, insisto, incluido el perfil y la perspectiva del estudiante, de acuerdo con Sigmund Maumann, vida líquida. Entonces, pues, ese ha sido el enfoque de mi organización que hemos tenido, ahí la riqueza de encuestas, entrevistas que podemos hacer, y de ello, pues, bueno, es traer estos conocimientos. Para ir desarrollando mi exposición, primero me gustaría comentar que es menester para responder o fijar una postura en esta mesa sobre los usos y aplicaciones tecnológicas en modelos híbridos, es menester primero un enfoque. Distinguir o separar de qué nivel educativo estamos hablando. Evidentemente, en esta mesa es más que obvio, resulta más que obvio los comentarios que se están virtiendo sobre si son para profesores de nivel primaria o para profesores de nivel posgrado. Entonces, sí hay que hacer esta distinción, quizá una topología, incluso en las recomendaciones y usos de estas aplicaciones. Para nosotros, pues, bueno, eso lo tenemos muy claro en esta gama amplísima que tenemos de perfiles docentes a los que capacitamos. Pues, tenemos desde el que va a preescolar a el que incluso trabaja en clases, impartiendo clases de maestría. Entonces, es una gama amplísima que vale la pena. Vale la pena que cuando fijemos alguna postura del tema que hoy nos ocupa en esta mesa, pues, sí, hagamos esta referencia. En segundo lugar, otro enfoque por demás significativo que hemos encontrado nosotros en nuestra investigación cotidiana, investigación, acción cotidiana que hacemos, pues, es el perfil generacional. Tenemos nosotros y hablamos y aludimos a este mosaico generacional que actualmente, pues, nos encontramos, yo incluido, que básicamente abarca desde ya generación Baby Boomers o BB, por sus siglas, la generación X, con la cual yo me identifico, la generación Y, que ya tienen tiempo, que se han integrado al ámbito laboral y que, por cierto, de acuerdo con los planos de demografía de la ONU, pues, son hoy la franja demográfica que más habitantes tiene en nuestro país. Luego tenemos a la generación Z, los que hoy tienen entre 15 y 25 años, que hoy están terminando la universidad, se están integrando al ámbito laboral, están en la universidad y están en el bachillerato. Y es aquí, quizá, donde nuestras estadísticas, pues, nos arrojan los mayores desafíos por la mentalidad. La cosmovisión, recordemos que es la primera generación que ya nació dentro de una digitalidad total, no así la millennial o Y. Y, finalmente, pues, la generación Alfa, la que hoy está en secundaria, primaria, que también está llamándosele la generación pandemial, sufriendo estos estragos y, a la vez, haciendo unas demandas de atención que, pues, sería bueno el dedicar otro ciclo de debates. Tercera categoría que me gustaría aquí poner a la mesa es en cuanto al contexto. Cuando hablamos, para responder sobre modelos híbridos, tecnologías, aplicaciones, pues, debemos de considerar, y no es lo mismo, diferencias sociales, económicas, culturales, y ya se ha dicho emocionales. Quizá esta última, en los dos últimos años, es la que más está demandando de una atención. Y lo vemos, lo vemos en la oferta que, desde universidades, incluso en el posgrado, pues, ha empezado a emerger, doctorado en salud mental, lo vi yo apenas surgir, y con esta, pues, otras similares. ¿Por qué? Por esto que estoy comentando, este contexto emocional, la gestión de las emociones, o la inteligencia emocional. Daniel, cito a Daniel Goleman, pues, es indispensable el tener este perfil, estos conceptos, para así poder hacer, pues, una, dar una respuesta. Luego, entre mis notas, bueno, hasta ahí, estos tres, estas tres topologías, que quería yo compartir, con quienes hoy asisten a esta, a esta mesa. Resumo, primer topología a considerar, el nivel, a qué nivel educativo estará dirigido, lo que se concluya. Segundo, a qué perfil generacional, estamos dirigiéndonos, y aquí, pues, no puedo dejar de mencionar a Prensky, y esta aclaración sobre, quiénes son realmente los nativos digitales. Y tercero y último, topología que menciono, pues, es este contexto. Luego, cuando hablamos, en un, en una, en un segundo momento de mi ponencia, cuando hablemos, hablamos de modelos híbridos, bueno, yo recuerdo, incluso cuando fui yo estudiante, tuve clases, bueno, presenciales, evidentemente, y una clase, por, televisión, desde la sede de Monterrey, del TEC, se transmitía, desde un estudio, evidentemente, y la señal, iba por satélite, geoestacionario, y en cada una de las sedes, pues, se tenía una antena parabólica, un canal, un decodificador, una televisión, y entonces, ahí, se recibían las, las clases, la televisión estaba estratégicamente en el pizarrón, y los estudiantes en su mismo lugar, y había una computadora con una aplicación, pues, algo así como teletipo, ¿no? Muy, muy rudimentaria, un chat muy rudimentario, en donde todas las sedes podíamos lanzar nuestras preguntas, y en vivo, los profesores, pues, respondían. Desde aquel romántico año de 1995 a la fecha, pues, han circulado muchas, muchas versiones de modelos híbridos, desde el, quizá, B-Learning, que consideraba tanto una plataforma con un LMS, como un complemento de las clases presenciales, y en, en donde los alumnos, pues, en el horario de clase, iban al salón de clase físico, y luego, ya por la tarde en su casa, pues, las tareas, el repaso, un recurso de apoyo, pues, tenían a, a su alcance el LMS. Ese recuerdo fue un primer modelo híbrido que, pues, mucho trabajo, trabajé en lo, en lo personal, desde mi, desde mi organización, mucho trabajamos, asesoramos a muchas universidades. Luego, esta, eh, evolución de tener en contacto, en vivo, del concepto de sincronía, pues, también, muchas, eh, universidades desde hace años, empezaron, instalaron estas, eh, salas, que ya parecían mucho más un estudio de televisión, con una cabina de, de asistente, con una cámara robótica guiada por voz, de tal suerte que siguiera al profesor, y éste tuviese a su disposición, pues, un smart board, o la misma computadora, o un mismo Siri, que a sus estudiantes, pues, les, les estuviera en una, eh, ofreciendo una experiencia de inmersión educativa. Eso, bueno, desde hace años, algunas universidades, eh, pues, ya lo hicieron. A dos años de pandemia, eh, con estudios que basta teclear las palabras clave en, en Google, vemos, pues, que hay una, una brecha. Algunas universidades apenas están diciendo este año, 2022, ya tenemos nuestra primera aula híbrida. Como si ello fuera el resultado apenas de estos dos años de pandemia, no, esto ya lleva más, más tiempo, el, eh, de estos modelos. Para ir finalizando en mi recta final, quisiera referirme a, eh, un foro en el cual tuve oportunidad de, eh, de ser, fungir como moderador en la Universidad de Ibero hace unos días con el doctor Felipe Tirado, la de la UNAM, evidentemente, de la doctora María Elena Chan, de la UDG, la doctora Mari Morocho y el maestro Ubaldo Ramírez. Quienes, eh, al respecto del tema calidad en educación digital, pues coincidieron y fue la conclusión que hoy me parece pertinente venir a compartir en esta mesa que, eh, eh, hablar para transitar a una calidad de, eh, educación, donde evidentemente están incluidas estas aplicaciones tecnológicas y estos modelos híbridos, pues es necesario, ellos concluyeron cuatro elementos. Uno, indispensable, el perfil empoderado del docente, empoderado en diversas dimensiones a las que ya me he referido. Dos, y no menos importante e igual, tal vez más enfoque requiere, el perfil del estudiante. Hace un momentito leía en el, entre las preguntas, ¿por qué los estudiantes hoy se niegan a participar en grupo? Bueno, quizá haya que estudiar, hacer una analítica de datos. Hoy la micro, la macro data nos lo permite para entonces ver qué, qué estamos haciendo mal, qué no estamos haciendo bien y qué podemos hacer. Eh, el currículo no podemos estar llevando el mismo concepto curricular de presencial a otros nuevos modelos. Lo que yo profesor decía con mi libro bajo el brazo en mi cátedra, pues no puedo simplemente pararme en una, en una frente a una cámara y empezar a dictar tres horas y los alumnos dedicados a tomar dictado. Terce, cuarto y último elemento indispensable, sin ello, pues no, no puede existir, como no podría existir esta interacción que estamos teniendo en este momento, la infraestructura digital, donde pues también en nuestro país tenemos una herida bastante, bastante amplia. Pues esos fueron los cuatro elementos que quiero compartir de este, de este foro con estas cuatro personalidades. Y para terminar, yo terminar, yo cerraría mi participación diciendo que además de estos cuatro, cuatro elementos es fundamental que nuestras autoridades y las políticas educativas, pues hagan un esfuerzo de apertura, de evolución, de innovación y cobremos conciencia entre un antes y un después que estos dos años han venido a ser más que una época de cambio y cambio de época, más que eso, un momento de transformación. Daniel, te envío los micrófonos. Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente hay que considerar que cuando hablamos de escenarios híbridos, cuando hablamos de educación mediada por la tecnología, cuando hablamos de la educación innovadora, ya sea porque estamos introduciendo nuevos modelos pedagógicos, nuevos recursos interactivos, inclusive de los que podemos tener físicamente, pues siempre implicarán una reflexión. Lo bueno es que tenemos este tipo de escenarios y esta calidad de ponentes, que precisamente con su experiencia, pues nos acompañan en este paso de la reflexión. Hay muchísimas preguntas en el Telegram, pero a colación de este cierre, me parece que es una temática que han empezado a abordar ustedes en sus diferentes charlas. Me gustaría tomarla como inicio detonante y después empezarles a plantear algunas otras. Pero algo que me parece muy curioso que plantean es precisamente esta definición de híbrido. Y que claro, cada uno de ustedes en sus diversos discursos, pues nos han dado un modelo de hibridez o una conceptualización de hibridez. Pero bueno, nos preguntan precisamente qué tenemos esto por híbrido. Entonces, no sé quién quiera empezar y después ir planteando más inquietudes. Bueno, pues si quieren, tomo la palabra. Gracias, por favor. O sea, como comentaba en la presentación, o sea, yo sí estoy partiendo de la idea de híbrido, como decía Luis en los principios del término, ¿no? Esta parte en la que conviven un cierto grupo, puede ser la mitad o no la mitad, pero hay un grupo que se encuentra reunido presencialmente en un lugar y otro se encuentra de manera remota. Efectivamente, ya la base de las tecnologías permite hablar de que estén conectados de distinta manera, no necesariamente todos por videoconferencia. A lo mejor algunos podrían estar conectados incluso por un chat o por una parte nada más de audio sin tener la parte visual, pero que se están combinando los diferentes medios en los que están en ese encuentro, ¿no? Ya después hay otros autores que empiezan a hablar de híbrido en cuestión de modalidades, ¿no? Por ejemplo, igual en la UNAM tenemos el sistema escolarizado, el sistema a distancia y el abierto. ¿Qué pasaría en la parte de híbrido si yo puedo estar una asignatura, tomarla totalmente a distancia, otra asignatura prefiero llevarla de manera presencial porque se me dificulta, porque esa materia creo que es, me gusta trabajarla más con grupo y otra que se presta más a trabajarla de una forma un poco más aislada o conmigo misma, ¿no? Entonces, también empieza a trabajarse esa parte de híbrido en la cuestión de las modalidades y que permite, entonces, explorar también otra serie de combinaciones y también de estrategias y de formas de enseñar, ¿no? Si me permites secundar, Daniel. Por favor, por favor. Gracias, sí. Creo que de aquí, de este último comentario de Larisa, habría que rescatar estas palabras, estos términos sobre la hibridez, valgase el término, si existe, un modelo híbrido, pues debería de responder a estas necesidades, si las necesidades y la infraestructura y las posibilidades de la institución permiten que haya esa simultaneidad síncrona de tener yo, de yo profesor, estar en el aula, tener a la mitad de grupo presenciales y a la otra mitad tenerla por videoconferencia, pues y si eso satisface las necesidades de la materia que estoy impartiendo, pues bienvenido sea este modelo de hibridez. Si estoy pensando en otro escenario, si las posibilidades por la escasez de infraestructura no permiten, limitan o dificultan, que también me he visto en esas clases, el que el alumno que está en la sierra de Oaxaca difícilmente tiene telefonía, no va a tener internet, pues entonces ahí habría que plantear que el modelo responda con pertinencia a esas realidades. Eder, no sé si me guste cerrar un poquito una idea con respecto a este concepto de lo híbrido, yo entiendo que tú empezaste tu participación precisamente hablando de definir esta parte, como ponías el ejemplo de los coches, pero bueno, un cierre de esto. Sí, creo que Larisa y Luis lo han dicho muy bien, y bueno, como bien dices también al inicio de mi participación, planteé este concepto o bueno, esta idea de lo que es lo híbrido, y bueno, únicamente dejar claro también lo que comentábamos hace un momento, que pueden haber ciertas variables a la hora de estar haciendo esta hibridez, y bueno, también creo que lo importante es reflexionar la hibridez para qué o por qué, hasta ahora el por qué ha sido pues una contingencia de salud, probablemente en el paso del tiempo sea una necesidad de flexibilidad, de aprendizaje o de movilidad tal vez. Me queda claro y me deja así como esta interrogante, creo que también lo híbrido tendríamos que entenderlo por niveles de participación entre lo presencial y la inclusión de la tecnología. Hay veces, como lo señalaba Luis en su presentación, que esto empezó integrando algunos recursos tecnológicos, Larisa lo señalaba, con estas nuevas aulas que buscan un nivel de interacción diferente. Pues también esta hibridez, posiblemente sería muy bobo de mi parte, pero inversa, en donde a veces el docente es el que es convocado a un aula y a diferentes foros digitales, pero el docente ni siquiera está presente, es convocado porque está desde muy lejos, lo veíamos en estas conferencias de Virtual Educa en 2005, 2006, en donde expertos de otras partes del mundo, por su dificultad de viajar, te contactamos con esta nueva tecnología de la videoconferencia y por favor, bríndanos opiniones. Otra parte, nos hablan con respecto a cuáles consideran que serían los retos de dividir a los grupos en estos pensamientos híbridos. Entiendo que también han dado muchísimos ejemplos, muchísimas dificultades, muchísimos retos, pero ¿qué tan conveniente se ha vuelto esta división de parcialidades de una parte del grupo presencial, una parte del grupo en línea? Entiendo que el principal reto que lo han destacado cada uno de ustedes en su participación pues está en no olvidar a ninguna de las dos partes, ni centrarnos tanto en el que está presencialmente y en el que está en línea. Pero bueno, ¿cuál sería la propuesta entonces? ¿O qué tan conveniente es este tipo de ordenamientos académicos educativos para el seguimiento de la interacción educativa? De hecho, hay una curiosidad ahí de que en la práctica nos encontramos a profesores que de pronto tenían uno o dos alumnos presenciales por X y a razón y decían, ¿esto sigue siendo híbrido? O al revés, ¿no? Teníamos a la gran mayoría en presencial y solo a dos alumnos en virtual y se hacían la misma pregunta, ¿esto sigue siendo híbrido? Parece que sí, este equilibrio sigue siendo también interesante para seguirlo llamando híbrido o no. Creo que los criterios para dividir a los grupos hasta ahora, en mi experiencia, no han sido tan sofisticados, ¿no? O sea, parece que es nada más te cito, no te cito, no, y quedó la mitad del grupo, ¿no? En el mayor optimismo de que esa mitad del grupo o esté en línea o esté en el salón de clases. Nos seguimos enfrentando también al clásico problema del ausentismo en cualquiera de sus dos modalidades, sigue siendo un fenómeno que sigue presente en educación. Entonces, creo que a mi parecer, cuando tenía que responder a estas preguntas, es que con un solo alumno que esté en otra modalidad, ya sea presencial o virtual, existía la educación híbrida porque ya te llevaba a atender a estos dos públicos, a estas dos modalidades, no podías olvidar a uno u otro por la razón que fuera. Y creo que mucho de lo que los profesores fueron solucionando, tanto en el aspecto tecnológico como didáctico, y lo mencionaba muy bien Luis, no es que sea una innovación, ya existía desde hace mucho. Lo que sucedió en estos dos últimos años para mí fue una aceleración rapidísimo, ¿no? O sea, nos actualizaron el sistema operativo con 5 terabytes por segundo, y hubo una indigestión, pues, por parte del profesor en todo esto, y fue lo que causó tanto ruido. Daniel, si me permites plantear una reflexión, pregunta más que reflexión a mis colegas. Ahorita rápidamente se me vino una conferencia, ustedes me dirán si fue conferencia, que me invitaron a dar en una universidad de Venezuela, la infraestructura nula, simple y llanamente, posibilidad de hacer sincronía, como este ejercicio que estamos teniendo, nula. ¿A qué se limitó este acto? Pues a yo enviar un correo, solo texto, porque no tienen ancho de banda ni tiempo suficiente para descargar archivos adjuntos. Entonces, fue por correo y luego en un grupo de WhatsApp, solo, solo con imágenes capturadas, así como Larisa ahorita nos lo hizo, entonces tomaba yo la imagen, las enviaba y con notas de voz de algunos segundos. Con eso hice mi conferencia. Vaya, está mal decirlo, pero pues muy buen impacto, muy buenos resultados en lo formativo. Pero mi pregunta, Larisa Eder, correo electrónico, WhatsApp, ¿hubo hibridez? ¿No hubo presencialidad? ¿Qué opinan? Larisa, primero. Sí, 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 Adela, gracias. Yo creo que sí hubo hibridez, o sea, realmente pensaría que, o sea, el momento educativo estuvo marcado justo por los distintos formatos que utilizaste. No es que tenga que ser precisamente un encuentro presencial, físico, cara a cara. Yo decía hace rato que también esta parte de utilizar diferentes medios, ¿no? Pero está ocurriendo en un momento simultáneo una serie de acciones que te permiten establecer contacto con el grupo. Y con algunos de ellos fue en una interacción más inmediata, a final de cuentas, con la mensajería instantánea. Y en otros un poquito quizás por el tipo de las imágenes, porque iba con el audio, por el correo electrónico y darle también otro tipo de salida a esa información. Pero el momento educativo estaba ocurriendo ahí, ¿no? En ese instante. Entonces, yo sí lo llamaría híbrido. Creo que, como decía ahorita Eder y planteaba la pregunta Daniel, creo que a final de cuentas no podemos ser tan tajantes en, ah, pues, con dos personas que están lejos y, ¿por qué tiene que ser la mitad? Creo que esta flexibilidad es a lo que nos ha llevado, o sea, la hibridez nos lleva a pensar en la flexibilidad. Así como en algún momento, ahorita quizás vimos muchos casos en los que se decía la mitad del grupo pensando en una cuestión de aporo por la pandemia. Pero posteriormente, o este, a mí me gustaría que pensáramos en esta cuestión también, dependiendo de si hay una contingencia ambiental, si hay una inundación y entonces, o alguna marcha, simplemente por una cuestión de contaminar menos en determinado momento que ciertos estudiantes decidan quedarse en casa y trabajar en casa, o ciertas eventualidades como las que tú señalas, que estás trabajando con otra institución, estás dirigiendo tu momento educativo a un país con menos recursos tecnológicos, y cómo le dan la salida a eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que, como decía Eder, abre la flexibilidad, ¿no? La hibridez. Sí, olvidé decir, perdón, olvidé decir en mi caso de Venezuela que hubo una moderación dentro de la universidad, en el WhatsApp, ¿no? Cerraban los mensajes y entonces solamente yo estaba impartiendo. Y después decía, ahora hay interacción y habría para que todos lanzaran sus mensajes. Y en esa medida, pues, iba yo también respondiendo. Probablemente hubo hibridez, ¿no? Pero sobre todo hubo creatividad. Y creo que en todo esto que hemos estado mencionando, sobre todo el factor estructural, lo sabemos, ¿no? Muchos profesores tenían estas dolencias estructurales en la misma universidad y luego se trasladó a la casa, ¿no? En el hogar o donde estuvieran usando estos medios. Pero sí creo que muchas veces la creatividad es un factor fundamental para que estos modelos educativos surten efecto, ¿no? Recuerdo que hace como año y medio fui entrevistado por un medio del Estado de México donde la reportera parecía que nos quería obligar a decir que la modalidad en línea no funcionaba, que era un fracaso, ¿no? Con mucho amarillismo, ¿no? Y bueno, nuestras respuestas siempre eran, pues, probablemente funcionó para algunos, para otros tal vez no. Hay muchas variables que pueden ahí tomarse en cuenta para decir si funcionó o no o funcionó parcialmente, ¿no? Los problemas en educación son complejos, no son de negro o blanco, ¿no? Y bueno, parece que la idea debe ir siendo la misma, ¿no? Es que la creatividad, ahorita estoy citando una de las variables que puede hacer funcionar un modelo, una modalidad de enseñanza. Porque, bueno, podríamos poner el clásico ejemplo que muchos alumnos nos hicieron saber, ¿no? Es que mi profesor siempre usaba únicamente el pizarrón y se la pasaba hablando y ahora en la hibridez hace lo mismo nada más que ahora frente a una pantalla. Entonces, creo que son más los retos que tenemos y que seguimos teniendo en la educación y que las modalidades de enseñanza pueden significar una oportunidad o un obstáculo más. Sí, me parece que al final lo que sí tendríamos que entender es que lo que es exitoso o no tan exitoso los modelos educativos, y me refiero a modelos, no a modalidades, siempre van a ser las voluntades. En Venezuela hubo la voluntad de escucharte, de esperar a que la interacción se diera y por otra parte la voluntad de, a pesar de la carencia tecnológica, seguir avante con una conferencia, con una transferencia de información, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Hablaban de promover que los alumnos participen. ¿Cuántas veces tenemos un aula llena de alumnos? 50 y en realidad presentes están dos. Los otros están inmersos en su imaginación. En la cámara prendida y apagada, el único que hizo fue enfatizar la voluntad de quien quiso estar en su clase, quien quiso aprender, de quien en realidad, pues, calentar la banca y ir a la cama o un sillón o donde decidiera conectarse para la interacción, ¿no? Eso creo que me parece muy pertinente, ¿no? Y es un tema que al final del día, pues, la docencia simplemente es un elemento que aumenta la probabilidad de que alguien más aprenda, pero el aprendizaje depende únicamente de quien no es en el tema. Siguiendo, precisamente, con las participaciones que tienen, preguntan ya como a manera de reflexión, ¿cuáles son los retos que tienen los ambientes híbridos? Cada uno de ustedes igual fue muy enfático en señalar muchos, entonces yo más bien quisiera preguntar ya a reflexión cerrada, ¿cuáles considerarían ustedes que serían los principales retos? Retos hay muchos, pero ¿cuáles serían los que tendríamos que atender para aumentar este éxito, esta fiabilidad de una modalidad híbrida? Claro, tendríamos los administrativos, tendríamos los logísticos, los de infraestructura, los tecnológicos, claro, priorizar uno, pues sería un tanto reduccionista, creo yo, pero creo que a nivel docente, que es el que más nos interesaría, el que sí tenemos nosotros como docentes la responsabilidad, porque la infraestructura del estudiante, pues a mí no me compete, desgraciadamente, yo como profesor de ambiente en línea, me dicen, pues es que no tengo computadora, pues no quiero ser grosero, pero si la modalidad es 100% en línea y lo primero que no tienes es una computadora, pues por más flexible que yo me tenga que poner, pues no hay manera de interaccionar, pero pues al menos yo como docente, yo creo que sí está en mi competencia, pues ser reflexivo ante ciertas circunstancias, sobre todo en una situación en línea, ¿cuál considerarían ustedes que sería ese principal reto como docentes? Pues yo creo que el principal reto es justamente el generar ese entorno de aprendizaje, que de verdad sea un entorno de aprendizaje, o sea que un docente siempre se enfrenta ante ese reto, si es en un curso totalmente presencial, cómo captar la atención de los estudiantes, hacerlos reflexionar con respecto al tema que se está dando, poder, si es generar también un sentido de grupo y que puedan interactuar, o sea, eso y en ese contexto en el que se encuentran, entonces creo que el reto sigue siendo el mismo, hacia la parte del entorno híbrido, ahora lo que hay que hacer es reconocer las bondades que ese entorno nos permite y nos limita, y por eso era un poco insistir en esta cuestión de cómo y de estar siempre consciente de dónde están tus alumnos, tus alumnos no son únicamente los que estás viendo en un ambiente híbrido, son los que te están escuchando quizás por el teléfono, son los que están conectados por la videoconferencia, son los que están, como decía ahorita Luis, quizás por el correo electrónico es la única solución, entonces, ¿quiénes son tus estudiantes? ¿Cómo está conformado ese entorno? ¿Qué bondades, qué limitantes te dan? ¿Cuál es el tema que estás impartiendo? para que entonces puedas generar un verdadero entorno de aprendizaje y que ocurra el mismo, ¿no? Ok, pues me permito continuar. Por favor. Bueno, Daniel, si dices yo como docente, ¿cuál es mi reto? Bueno, de sobra está el decir como docente, pues mi primer reto está el fortalecer este perfil docente de acuerdo a cualquier modelo o referencia, UNESCO o CDE, la que sea, ¿no? No soy partidario de ninguna. Cada quien debemos de tener esa inteligencia para saber dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras necesidades, oportunidades y entonces con ello conectar con nuestra realidad, con nuestra universidad, con nuestra escuela, con nuestro entorno. Eso, pues bueno, aplica para el docente. Sin embargo, mientras planteabas esta pregunta, Daniel, pues yo pensaba en el otro agente, en el estudiante. ¿Por qué apagan la pantalla? ¿Por qué no se conectan? ¿Por qué algunas estadísticas dicen el 40%, perdón, el 60% desaprovechó todos estos dos años por esas modalidades? En cuanto a aprendizaje, ¿no? Había que cotejar esas estadísticas. Y mi reflexión y con lo que cierro es, pues habría que de alguna manera apuntalar, fomentar el aprendizaje autónomo, quien apela a tres verbos, a tres niveles de desempeño en el estudiante. Primero, poder aprender, querer aprender y saber aprender. Si no se dan estas tres condiciones, pues vaya difícilmente. Vamos a lograr el objetivo de todo, de todo aprendizaje. Y en estos verbos o en estos niveles que radican en la persona del estudiante, pues vamos a encontrar respuesta de, a lo mejor yo puedo aprender, pero no quiero aprender. Entonces, me hace muy fácil decir, ah, es que no funciona mi cámara, profesor. Ah, es que se fue la luz. Ah, es que se cayó el internet. Entonces, sí puedo, pero no quiero. Y si quiero y puedo, sé, tengo las competencias para yo gestionar mi aprendizaje. Pues con eso cierro. Por mi parte, creo que los retos de la educación híbrida, puedo mencionar o voy a mencionar los que para mí son los más prioritarios. El primero, pues, es la infraestructura tecnológica con la cual alguna institución debe contar para hacer esto realidad. La segunda es hacer una verdadera educación híbrida, no únicamente una didáctica híbrida, como mencionaba a un inicio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues lo vimos durante este periodo de confinamiento que los chicos no iban a clase, pero de pronto la administración escolar sí le decía, necesito que vengas a firmar X cosas para que seas candidato a obtener tu título, ¿no? Por ejemplo. Y parecía que todo era el maestro, el profesor, el profesor, el profesor. Parece que el profesor fue el único que sostuvo con dos arfileres el sistema educativo, ¿no? En este tiempo. Y el tercero, creo que estas modalidades, como la hibridez, nos han venido a reafirmar que las instituciones educativas deben cambiar ya la forma en la que compensan económicamente a los profesores. Porque antes se pensaba que el profesor llegaba y compartía el conocimiento que tenía a través de su experiencia o de sus estudios. Ahorita la verdad es que esos conocimientos, el alumno, pues, puede acceder a muchas cosas en Internet. De tal manera que el profesor pasó de ser una fuente de conocimientos a un diseñador de experiencias, de aprendizaje. Y cuando diseñamos estos recursos, pues, requiere inversión de tiempo. Es, pues, demasiado injusto desde mi punto de vista seguir compensando al profesor por la hora clase que llega a hablar a un salón o estar en una videollamada cuando hay trabajo atrás de diseño. Y creo que ya debería cambiarse ese esquema, más allá de los intereses económicos, porque de verdad el mundo ha cambiado. La educación ya no es como antes y debemos adaptar todo, no únicamente en una exigencia al profesor, todo el sistema a este tipo de formas de aprender que tenemos hoy en día. Bueno, pues, me parece muy enriquecedor. Me parece que sí, que se quedan muchas reflexiones. Sabemos que este espacio nos reduce a muchas cosas. Hay mucha interacción en el chat, precisamente hablando sobre el concepto de IND, sobre muchas modalidades, qué hacer. Bueno, efectivamente, pues, aquí no vamos a encontrar el hilo negro de nada. Pero es el primer paso, empezar a hacer realidad, así, a hablar de estas realidades, de sus retos, de sus implicaciones. ¿Por qué no? También de los avances, de los éxitos que se han tenido y ser reflexivos. Porque, pues, lo cierto es que la educación ha sido parte de la humanidad por mucho tiempo en su historia y no podemos decir que ha sido perfecta en ninguna de sus épocas, ¿no? Todas han sido cuestionadas, todas han sido con sus demoles, de todas hemos ido aprendiendo. Lo importante es tener testimonio, efectivo, de que estamos haciendo, reflexionando, actuando, repensando, borrando y recomenzando. Lo importante me parece que estos escenarios se sigan fomentando y que efectivamente la reflexión y este trabajo colectivo nos permitan precisamente analizar, pues, desde las esferas administrativas, económicas, nominales, porque, pues, sí, también el pago, pues, sí, es mucho el amor al arte de la educación, pero, pues, también necesitamos vivir y comer, ¿no? Sostener a nuestras familias. Pero, pues, también está esta parte, ¿no?, de la empatía hacia el estudiante, lo que Larissa señalaba mucho y lo quiero recuperar. Esta flexibilidad que podemos dar y esta énfasis en construir verdaderos ambientes de aprendizaje, que en donde estemos inmersos, efectivamente, haya factores de lo que Luis señalaba, ¿no? Poder aprender, saber aprender y querer aprender, que para mí es la más valiosa, ¿no? Aunque el maestro se pare de cabeza, se disfrace de payaso, haga lo que haga, pues, si el mismo alumno no tiene la voluntad y la intención de ser receptivo, pues, aunque hagamos lo que hagamos, ¿no?, nos esforcemos de más. Y claro, ese background que el docente siempre tiene detrás, pues, sí, siempre se nos paga hora clase, pero sabemos que siempre la planeación, la preparación, el seguimiento, la retroalimentación de cuando también la docencia se hace con voluntad, porque, bueno, tampoco podemos decir que todas las experiencias docentes son exitosas y fabulosas, también requerimos de los docentes de una gran voluntad de preocuparnos por nuestros estudiantes, de ser reflexivos de también, la pandemia era también, pues, saber un poco qué estaba atravesando el estudiante, que posiblemente que sus familias estaban quedando sin recursos económicos, el fallecimiento de familiares, y uno acá dando clase, ¿no?, y exigiendo tareas, cuando ellos también estaban enfrentando un temor, una angustia, un luto. Entonces, sí, efectivamente, ningún modelo es perfecto, todo modelo es más bien reflexible, y pues, bueno, de entrada agradezco, de verdad, que las experiencias que nos brindaron, la información, el compartir, el brindarnos este espacio, pues, para todos fue muy enriquecedor, invitamos a toda nuestra audiencia a participar en las charlas abiertas, de verdad, este encuentro lo que busca es no solamente convocar a grandes expertos como los que ahorita tenemos, sino también ustedes que han acumulado experiencia, como docente, como estudiante, de, pues, tener este espacio por primera vez de reflexionar y participar. En el chat, tanto en Telegram como en Facebook, viene la dinámica un poquito de lo que consiste en las charlas abiertas, ya para ir despidiendo a nuestros grandes ponentes, Larisa, Eder, doctor Luis, muchísimas gracias por brindarnos su experiencia, brindarnos su participación, y, pues, sobre todo, diría yo, la voluntad de seguir compartiendo a todos los niveles. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Un gusto la participación. Igualmente, gracias a todos.